¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los niveles de la categoría de Venecia que nos queden De los autores que participaron en la categoría de Venecia Este autor es uno de ellos O sea, aquí en vez de ver palancas están estas placas de presión Dicen los análisis, así que habrá que buscarlas Tengo entendido que este es un nivel facilito, pero no sé Y ahora ya estamos volviendo a hacer niveles bastante más clásicos Bueno, la cámara no ayuda nada aquí, pero bueno, no parece haber mucho que hacer Joder, ¿en serio? ¿No puedo ver o qué? Joder Me cago en la puta cámara de los huevos Vale, inicio de nivel No, pues nada Tiene que estar la cámara tocando la polla todo el rato ¿Sí? ¿Tú crees que puedo ver algo? Vale Ahora está... ¿Cuándo? Por aquí no sé si hay algo siquiera Mira, paso de esta gilipollez de la puta cámara Ahora vamos a averiguar que hacer ya Porque... Me estresa investigar así Me estresa muchísimo Ah, al final si es por ahí Joder Si es por donde estábamos yendo antes Pensaba... Joder, pensaba que no había nada, tío ¿Ves como la cámara no ayuda a nada? Me parece que tuvieras que investigar esto, pero sí A ver si la cámara es más normal ahora Joder Anda que no está escondido esto Me cago en Dios Aunque... Ah, secreto creo que es, ¿eh? Ojalá que no Vale, 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 vale Seguí en camino, menos mal Pues no es tan fácil localizar esta zona, ¿eh? Me cago en la puta Aquí está la puerta que abrimos Bien, 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 bien A ver si a partir de aquí no... No nos putean con las cámaras Bueno, los esqueletos sí que nos putearán Pero bueno Y la escopeta no sé si estaba atrás o algo Pero es que me da igual Si no la cojo, pues no la cojo ¿Qué le voy a hacer yo? A lo mejor a partir de aquí Sí que empieza a ser bastante sencillo el nivel Porque... Encontrar la entrada aquí Sí que ha sido duro Ah, mira, mira, mira Por dónde es ¿Aquí? Sí Ah, que la escopeta está aquí, ok Buah, no sé dónde hay pinchos y dónde no No están marcados ¡Joder! Solo quiero coger la puta escopeta De los putos huevos ¿Puedo seguir jugando? Vale ¡Coño! Pues no puedo coger nada aquí Si la escopeta está en modo tocapolla Prefiero no coger nada Y ya está La escopeta porque es un arma Y la necesito seguramente Pero con el esqueleto ahí Prefiero no hacer nada más No voy a pararme a coger objetos donde hay esqueletos Es que no va a ocurrir Y si hay esqueletos en todos los lados Solo cogeré lo importante Ya está Porque me quieren estresar Y no quiero eso Que sé que puedo tirarles con la escopeta Pero es que para cambiar de arma tan pronto Joder, pues paso No Pensaba que se inundaba esto de agua Creo que hay softlock ahí Creo No lo sé seguro A ver Eso hay que inundarlo de agua Pero no sé cómo Una pena que hay esqueletos por el camino Así no puedo coger los objetos a gusto ¿Puede que hay en esqueletos sin marcar en algún lado? Vale ¿Qué hay que hacer? Ya me estoy liando otra vez ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo haces eso? ¿A que esto es otro sitio diferente? Pensaba que conducía al mismo Coño, pensaba que las dos entradas conducían al mismo sitio Seré imbécil Dios mío Vaya tasco más gilipollas De verdad Era esto Ya está Esto Que crean las plataformas en la otra sala Así de sencillo era Así que también es verdad que Con el esqueleto ahí atrás Estoy investigando de una forma muy apurada Y no me gusta investigar así tampoco Pero En fin Que en la piscina hay que inundarla Luego hay que volver arriba de alguna forma Ya casi nos hemos pasado la mitad del nivel Por cierto Es bastante cortito este Y el siguiente que viene a continuación Tampoco es que sea muy largo Van a venir una serie de De niveles de los siguientes Que son cortos todos O sea Una vez más Vamos a poder Hacer muchos progresos En los TRLS Relativamente poco tiempo Y eso me viene de lujo De cara a cuando se lance El Krita Classic Intentar seguir en la barrera Que me queden menos de 200 niveles De 300 Perdón De 300 niveles Da Que me dé Y ya está No quiero perder tiempo Que me dé el cocodrilo Sé que me va a dar Soy plenamente consciente Que aquí al ser el motor más clásico de todos Se les puede traspasar a los cocodrilos Así que lo único que tengo que aguantar Son sus impactos Aquí con el motor clásico Solo tengo que Solo tengo que aguantar Que me golpeen los cocodrilos Los traspaso y ya está Y aquí hay una escalera Perfecto Tenía que haberla Si no a ver como coño vuelves Una escalera que no está bien marcada Pero bueno Ahí está Vale, salvando el inicio Para meterte aquí dentro Sí que parece que va a ser Un nivel muy fácil Ya es que Menudo Inicio en tanta No me tires Salvo el inicio Con las cámaras de mierda Y todo eso Todo bien Mira No puedes saltar hacia aquí Creo Porque hay un pequeño desnivel Y los esqueletos No pueden sortear desniveles Si me das Un nivel clásico Tío Por muy duro que sea Voy a saberme Todas las cosas Quiero decir Que no me voy a encontrar Con objetos nuevos Y esas cosas Quiero decir En un nivel clásico Muy difícilmente Y la mayor alegría Para mí Es que es eso Es lo que más me queda En niveles clásicos 2009 Hacia adelante Están todos pasados Y los nuevos Y los nuevos que vayan saliendo Muy probablemente Van a tener vídeo aquí a todos Es una pasada Mira Se ha venido Abajo esto Sí Uy ¿Qué ha pasado ahí? Vale, vale, vale No está bien marcada Otra vez Lo bueno es que Te está haciendo entender El autor Vale, esto es una escalera ¿No? Sí Te está haciendo entender El autor Que no hay parte Ese tiempo Con ese tipo de mecanismos A ver Esto no lo había pisado Ya antes Me suena que lo había pisado Antes, eh No sé por qué Se ha reproducido eso otra vez Vale, lo nuevo es esto Creo que había un objeto ahí No, mira Láser otra vez No, vale Por si acaso No hemos cogido La anterior No sé Lul Así me gusta Que los sobrevuelos Sean cortos Hombre Preferiría Que no los subiera Directamente Pero bueno Si los tiene que haber Que sean así Jue Un montón de ítems Tío No hace falta tanto Pero como aquí no hay esqueletos Sí que me puedo parar A coger las cositas Vale 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 Y una entrada ahí Primero Deja que coja esto Bueno Y otra entrada aquí también Joder Pensaba que estaría más tranquilito aquí Pero no No me dejan en paz Los esqueletos No me dejan Vale Vale Pero aquí no parece que sea Ahora Que solo quiero volver Vale El único problema Están siendo los esqueletos Tío Y el inicio del nivel Solo eso Una estrella Ah que hay que conseguir La palanca entonces Para eso Es verdad Los análisis te dicen Que puedes tener problemas Si te dejas la palanca Está en una esquina En alguna parte del suelo Pero no sé dónde exactamente Quizás aquí Ah mira Pues aquí sí Casualmente justo En esta esquina No en otra En esta O sea que tampoco Es un gran problema La palanca Tienes que investigar Bastante Si no la ves y tal Pero bueno Estar está ahí Un poco camuflada Quizás sí Pero está ahí Sí pero ahora La estrella ¿Dónde está? Vale Vale Te la apoyas Va a ser los esqueletos Tío Bien Es una escalera otra vez Un poco rara Pero bueno Ahí está Vale Una placa de estas Debería de haberse abierto La puerta del agua Creo que no hay más cosas Sí 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 Realmente El gameplay Es bastante ligero No hay muchas cosas Por hacer por sala Uh Mira las UCIs Que no cogimos antes Que habían UCIs Arriba también Donde el otro esqueleto ese Pero bueno Ya está Esto es la zona perfecta Para plantarte un cocodrilo troll La verdad Ah mira las llaves No me da tiempo De cogerlo todo Aunque asumo Que aquí dentro No hay nada más Que está la llave Ese punto Pues no Ok Y si me da tiempo Pensaba que no me da Pensaba que no me da Tiempo de coger aire Después de coger tantos ítems Pero sí Y este autor También participó En la categoría Roma-Grecia Por cierto No solo la de Venecia Así que Nos vamos a marcar Dos por uno Con este autor Este nivel No es de esa categoría De hecho Me suena Tenemos que coger La estrella Debe estar por aquí ¿Qué es lo que te mata? ¿Todo? No puede ser todo Oye Tiene que haber Entornos seguros A la fuerza Vamos Tiene que haber Sitios seguros No estoy entendiendo nada Vale Canción Ya ha sonado Venga Hasta luego Joder Tampoco Joder Porque salta la trampa Por absolutamente Todos los lados Tío Por aquí no Vale Puedo usar En 12 Para mirarlo Vale Pues miro la guía No sé Que me voy a estar Medio año Para descubrir Las rutas Te paso Y no No me apetece Eso Vale Supuestamente Es aquí Vale Sí 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 Ya está Y aquí Joder No es que Si no me paso Medio año Tío Bueno Había una vista Clara En el suelo Al final Pero no No la veía bien Había tres baldosas Diferentes No dos Pues alguna de ellas Es más difícil De diferenciar Bueno Ahí está Coño Es que Puto drama De parte Esa Que estaba empezando A resultarse No Esto es para volver Porque Lo de la estrella No estaba aquí Uy Seguramente Vendrán esqueletos Mientras tanto Y si no Pues sí Puedo coger Las cosas Bien Ya podemos Colocar la estrella De aquí Sí Ahora Que no sé Que hace Colocar esto Ah Se creó Un camino Aquí Qué guay Vale Ahora Tengo que conseguir Un portal Guardian Vale Vale Esa de allí Debería ser una trampa La que está más oscura El resto Pues No creo que haya problema Ah Por algún motivo Esta no se puede pisar Pues quizás Esa aquí Sí Creo que estaba como Agrietada Esa plataforma Y por eso No se podía pisar Estaba como Borrosa No cosas así Ah Por aquí No nos voy a matar Porque es en plan Voy a salir de aquí Ahora mismo No tengo que investigar eso Voy a escapar Para que no No me compensa matar a nadie Aquí Ya está Y ahora la otra puerta Y ahora la otra Historia de estas Ah Está aquí mismo Ya está ¿Por qué voy a matar A los cocodriles? Cuando sé perfectamente Que por ahí No voy a volver Es una tontería Es una tontería Y coger ese botiquín También Ya te da cosas de sobra El autor No hace falta más Quizás es el finish trigger Aquí de hecho No Bueno Mucho Mucho no queda Estamos siendo Un ritmo muy alto No puede quedar mucho Quizás aquí Es el final Sí Ya está Un buen nivel A pesar del inicio Ese extraño Que ha tenido Un buen nivel Vale No me ha durado Ni media hora Joder Que guay Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Pues nada Un nivel sencillo A la saca Perfecto Y hoy he grabado Un total de dos Adiós